Gracias, buenas noches. Mi nombre es Carla, pues más que todo les agradezco su invitación y su espacio que me hayan permitido estar aquí con ustedes. Y pues yo les quiero contar, mi papá murió en noviembre y cumplió un año de muerto y hace más o menos dos meses como que empecé a tener contacto con él. A ver, platíquenos, ¿qué tipo de contacto? Una noche estaba soñando con él que me estaba como reclamando y me estaba diciendo que sus carros, que dónde estaban, que porque los había vendido, porque mamá vendió sus carros. Y entonces pues yo le estaba diciendo, no papá, es que ese carro que me dices tú lo vendiste y ese otro tú lo vendiste y ya nada más te quedaban estos y ya estaban descompuestos. O sea, sí, yo le estaba diciendo, pero como que él estaba muy desesperado y sentí que me agarró mi cabeza y empecé a sentir que me ardía. Y entonces yo decía, ya, suéltame. Y yo le hablaba a mi esposo y le decía, quítamelo, me duele, me duele. Y me desperté y me dolía la cabeza, me ardía. ¿Se despertó con esa sensación? Sí, de ardor de cabeza. Sentía como los dedos que me los había dejado en mi cabeza y me ardía y duré un ratito para que se me quitara ese ardor, porque era más bien ardor, no tanto dolor, sino ardor, era lo que sentía. Y ya me puse a rezar y pensé que nada más me había pasado esa vez, pero después otra vez, que mi esposo no estaba, estaba dormida y en mi brazo izquierdo volví a sentir, primero estaba soñando con mi papá que también me quería decir algo. Y entonces en eso yo le dije, le dije, no sé qué quieres, no te entiendo. Y entonces sentí que me agarró del brazo y empecé a rezar dentro de mí, porque sabía que mi esposo no estaba, porque yo estaba dormida, sabía que él no estaba. Y entonces empecé a rezar y empecé a decir, no sé quién eres y déjame tranquila, no me estés molestando. Y ya me desperté y volví a sentir igual, mi brazo que me ardía y esa vez ya mi brazo sí me duró todo un día con ardor. Bueno, ardor, ¿pero no hubo ninguna marca o algo que le haya dejado? Se me quedó, en la cabeza vos ves ahí no pude ver, ¿verdad? Pero en el brazo sí me quedó un poquito morado. Y entonces ya otro día que también empecé a soñar con él, me desperté ya asustada porque no quería que me volviera a tocar. Y entonces ya despierta yo ya le empecé a decir, ¿sabes qué? Yo no tengo nada que perdonarte, las cosas que hayan sucedido entre mi mamá y tú son tuyas nada más. Y no tenemos nosotros por qué, o sea, yo no tengo por qué perdonarte nada. Yo soy tu hija y te respeto y yo no tengo nada contigo. En contra de ti. ¿No han ido con algún especialista para que le haya platicado de esto? Pues más que todo sí hablé con una persona y sí me dijo que rezara por él y que fuera a misa y pidiera por él para que él descansara. Y pues yo más que todo me puse en oración y empecé pues a tratarme de comunicar con él y decirle a mi papá que él ya no estaba en este mundo y que yo ya no podía resolver ninguna de sus cosas que él tenía, que eran asuntos de él, que él ya se le había acabado aquí su tiempo y que ya me dejara tranquila, yo no podía hacer nada por él. Y ya gracias a eso, ahora lo sueño pero tranquilamente ya no me toca, ya no siento que esté así cerca de mí. Así que fue con un especialista, le dijo que le rezara y a través de que le estuvo rezando ya no se le manifestó. Bueno, se le siguió manifestando pero ya no la estuvo lastimando su papá. Así es, sí, ya no, ya no. Inclusive hubo una noche que yo estaba despierta, semidórmida y despierta y escuché la voz que me decía ya estoy bien. Y en ese momento también mi esposo se despertó y me dijo soñé a tu papá y me decía que ya está bien. Ah, mire. Y fue al mismo tiempo. No, no, qué bueno. Fíjese que sí, muchas veces respecto a eso, nosotros hace tiempo tuvimos la pérdida de una de mis cuñadas a la cual, cuñada con madre que quisimos mucho, su muerte fue inesperada. Y fíjese que eso muchas personas no creen, que hay personas que hablan con Jesucristo. Y fíjense que mi cuñada, ya les he mencionado, espero que no se moleste la familia de mi esposa, por eso que voy a decir, pero se manifestó con una persona que es católica, con sus hijas. Y le dijo algo muy bonito, le dijo, ¿saben qué hijas? Entonces, yo ya estoy bien, dice, ella desafortunadamente un vividor, con dinero, la arrolló allá en Guadalajara, ella vivía en Zapopan. La arrolló y terminó con su vida. Ella se manifiesta con una persona que habla con Jesús. No recuerdo bien el nombre, pero en una ocasión yo ya fui y ya les platiqué mi experiencia con esta personita. Y se manifestó con sus hijas y les dijo, ¿saben qué? No quiero que se metan en pleitos con abogados. Dice, yo ya estoy bien aquí. Díganle a esa persona, si alguna la llegan a ver, que lo perdono. Porque esta persona, a través de este, era de dinero esta persona. Movió todo. Movió el carro, movió, pues tenía dinero. Compró tránsito, compró policía. Y le dijo, perdonen a esta persona. Díganle a su papá que lo quiero mucho, que lo sigo a mano con todo su corazón. Y dicen, y no se imagina lo hermoso que es acá arriba, dice. Porque yo fui una persona que se fijó mucho lo que es la religión católica. Oraba mucho, respeto a las religiones. Entonces, yo pienso que si tú vives tu religión como es, te vas a decir que directo al cielo. Pues dice, es una, este, un lugar muy bonito aquí. No, no sufres, no nada. Dice, y eso que está diciendo usted, pues sí, suele pasar cuando dicen que ya están bien. Y ya se alejan de ustedes. Esperemos pues que su papá, que Dios lo tenga en su santa gloria. Este ya mejorcito. Y pues ya no la siga molestando. Porque muchas veces es muy incómodo que te estén despertando, sintiendo las sensaciones. Es bonito soñar con tus familiares. Pero no de esa manera. Así es, así es. ¿Tiene alguna otra anécdota que nos quiera contar? Pues ahorita no recuerdo, pero sí, sí me han pasado muchas cosas. Bueno, aquí con el patrón, si nos da permiso, ¿qué le parece? Si nos viene a contar sus historias o anécdotas. Por semana, ¿qué le parece? Ok. Bueno, cada que pueda, pues. Aquí está, bienvenida. No sé qué digan ustedes, muchachones. ¿Alguien? Sí. Así que, a ver patrón.